Si es que me pone que no está soldado Que es que es la gracia Creo que se ha bugueado, eh Creo que están echando a los bots, eh Porque si te metes a esto, ves, nada, no Creo que están echando a los bots Y te dejará comprar en un rato Porque aquí no pone que está soldado Por lo cual, paciencia, chicos Controlo mucho de... ¿Ves? Ahí está Eh, chavales, un segundo Tengo que ir corriendo ¿Habéis visto? Toma, coño, ya Sí, Dios Bomba, bomba, bomba Eh, je, je De la coche Chavales, os enseño Es que soy muy listo, chicos Han echado a todos los putos bots Eso sí, los 400 famos que me acabo de dejar Tampoco me molan tanto, eh Chavales, chavales, chavales Chaquetilla y el skate ¡Claro! ¡Buah! ¡Ay, Dios! Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción Empezamos con el unboxing, chavales Tenemos para el unboxing de hoy Marquita de ropa Tenemos Supreme y Burberry Que nos compramos el skate Y una cosita más en directo Pese a esto como el demonio ¿Qué será? ¿Qué será? Chavales Vamos a ver la ropa Empezamos con la ropita Vamos a empezar con este paquete Que es más pequeño Vamos a ver Que de aquí dentro ¡Hola! Está bonito, eh A ver, tenemos Esta es la marca, chicos M Studios Bastante buena marca El otro día la encontré Y la verdad que ¿Ves? Es gorda esa, eh Uy, 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 eh Espera, y aquí tenemos Tenemos más cositas Otra bolsa de estas Que mi madre lo va a agradecer Que flipas Para ir a la compra O cuando yo vaya a comprar Mira, para dar zapas Y todo eso Me viene de puta madre Hay primero unas pegatinas De la marca DM Tenemos esta primera pegatinita de aquí Y luego tenemos otra Que es esta de aquí Calcetos Esos dos calcetines Negro-blanco No, pero no es blanco Ah, bueno, sí Es como azulito, eh No sé, es un color raro Y luego el negro Esto que es camiseta Camisetita Uy, esto me gusta, eh Vale, tenemos una camisetilla Vamos a juzgar también calidad Yo soy muy tiquismiquis con eso Y vamos a dar una review Y opinión de calidad Así de primera Se ve muy bien de calidad Buah, mirad esta mierda Que le meten, tú Mirad el tag que le han metido De la marca Aquí que pone M Studios Que es así como de goma Mola muchísimo, eh Mira, toca calidad Vale, calidad Suavecito Calidad bien, eh No muy pesado Me gusta Calidad bien El cuello está cerradito Sí El cuello cerradito Está guapa Esta camiseta viene con un Ah, está bordado Sí Viene un loguito En el medio Aquí, como podéis ver Ahí se ve Aquí que viene esto Embordado en un color así Lima, verdecito Y la camiseta es Verde marroncita Más o menos Y luego tenemos una hoodie Que es la hoodie Que yo les dije Que me gustaba mucho Y que quería que me enviasen Que es una hoodie Que me recuerda mucho La marca de Cactus Land Flea Market Calidad bien No, no me ha sorprendido De decir hostia Pero por lo que valen Sí me sorprende Tenemos esta hoodie Que pone M95 Studios Dios, qué ancha es, ¿no? Sí, sí, es ancha Pero qué dices Es ancha, eh Es demasiado ancha, tú Es cuadradita Es una L Sí, esto es una L, chicos Mirad por delante Pero qué dices Tenemos M95 Studios Tenéis aquí Abrenla bien de aquí Sí, sí, es ancha de cojones, eh Pero esto también es muy ancha Está guapo Está guapo Está guapo Esto también es muy ancha ¿Y cuánto cuestan estas sudaderas? 670 euros, eh Mirad por la espalda Here to serve you Y la calidad está bien, eh Está guapa Muy guapa esta hoodie, eh Ah, y luego, mirad Tenemos un detallito En la parte de la capucha MStudios C.O.C.O. Está muy guapa esta sudadera, eh Muy pero que muy guapa Eso sí, mazo de ancha Esto creo que Mira, esto queda como esta Así creo que quedará ¿Ves? Que creo que queda así como cortita Puede que sea igual A lo mejor no tanto Pero está muy bien Otro paquetito Paquetito, paquetito Tenemos la misma bolsita Sí, ¿no? Sí Me mola esta bolsa, eh Está guapo Está bastante guapo Tenemos la bolsita Y aquí hay Vale, hay pegatinas también Abrimos la camiseta Que es de color crema Mira, esta sí me gusta El colorcillo, eh Creo que no tengo Ninguna camiseta Con un color crema Tan clarito Y está bastante guapa El loguito de MStudios Embordado con seriografía Como si fuese Una mancha de pintura Y tenemos la camiseta Que es como Está guapa, eh Clarita Es como Sí, es cremitas Tenemos esta Que es en color negro Que pone aquí Late night Machirio Qué buen inglés, chaval Ojo, mira por detrás, eh Sí, está guapa I'm not funny Qué guapa, eh Encima como viene Está aprendiendo inglés I'm not funny, my friend Ah, my friend I'm not funny, my friend Esta te va a gustar también, eh Esa sí la vi también Es azul navy Esa sí la vi también Y en la espalda también Esta está muy guapa Esta marca me la voy a chequear Sí, 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 sí Mira Está guapa, eh Sí, sí, sí Me la voy a chequear Está guapísima Mira, chicos Aquí MStudios así en amarillito Y luego Mírate en la parte de la espalda MStudios también Muy pero que muy guapa, eh El flow de estas suadras Por lo que yo tengo entendido Es flow Es flow 2000 Pero es flow essential El rollo muy ancha Ojo, ¿ves? No es tan ancha, eh Cuando te la pones Mira Sí, está súper guapa Mola mucho, eh Sí, está muy guapa ¡Wow! ¡Qué bomba! Mola muchísimo El M85 Studios de aquí Y luego en la espalda también Está muy guapa, eh Es que mira los brazos, eh Ya te la llevas puesta hoy, yo creo Sí, y seguramente me la quede puesta Está muy tocha, eh Muy pero que muy tocha Y si vale lo que dices Está muy bien, eh No es muy cara, eh Te lo digo en serio Me sorprendió mucho ¡Vamos! Con lo último Y lo más gordo De este unboxing Esto va a estar épico Tenemos una comprita Que hicimos la semana pasada En Supreme En collaboration With Burberry Burberry ¡Ah, hazme amigo! ¡My friend, my friend! Inglis Me llegó ayer, chicos Me llegó ayer Pero ayer dije en el directo Unboxing de Supreme por Burberry Porque supuestamente me llegaba De 11 a 3 Sí Pero me llegó como a las 6 de la tarde El paquete Sí Por lo cual cuando terminé el directo Me llegó a la media hora Ajá Así que A ver Tenemos Unboxingsito ¿Qué color de tabla? La normal La rosa Obvio La rosa ¡Wow! Bomba, eh Abre, abre, abre Abre tabla, abre tabla Mira, mira Mira se está comprando muchas tablas Vas a tener que aprender a hacer el kickflip No, no me han dado La pegatina especial Esto viene siempre así Sí, pero no me han metido Mejor estar ahí Tiene que estar por ahí Sí, está Aquí nunca viene Porque esto viene de fábrica así Ah, coño Esto no lo hacen en Supreme Esto viene en fábrica Y ya con su box logo Siempre vienen con el box logo normal Dentro del plástico Y trae una etiqueta Por aquí atrás De Burberry Mirad, aquí pone Burberry Supreme Sí Guapa Como me voy a mudar, chicos Voy a coleccionar Bueno, tenemos esta Y me compré esa de ahí Hace unas semanitas Que es el primer box logo Que sacaron Que lo sacaron desde el primer drop Que me pareció re extraño Pero bueno Sí Tenemos esta tablita Con el print de Burberry Airy Esta tabla está muy épica Y en unos años Va a costar una pasta Bueno, ya vale, ¿no? Ciento y pico pavos En reventa Vale 200 200 pavos en reventa Madre mía Pero hay que aprender Hay que aprender a hacer kickflip La pegatinita La pegatinita Con el Burberry también detrás Está un poco La pegatina un poco chusca Está chustera, ¿eh? Está muy chusca, mirad Me voy a enviar solo una En la E Tiene ahí una motilla De color negro Está un poco chusca La P tiene unas burbujas Y me han enviado una roja Normal Otra más Y me han enviado Del regalo Del primer drop Las chucheritas Que te envían El otro De la colaboración Es Esta preciosa Chaquetilla De Burberry Al loro, ¿eh? A ver el fit de esta chaquetita Burberry en rosita Muy, pero que muy guapa Y luego Bueno, tenemos El detalle Del tag de Supreme Con Burberry Nada Que viene por los dos lados El loguito de Burberry Y después La espalda, chaval Bordado potente, ¿eh? Con el box logo en rosa Así sutil Madre mía Mirad, veis aquí El bordadito del caballito Qué pedazo chaqueta, ¿eh? Burberry London Y el box logo atrás Vamos a enseñar este Es verdad El detallito Ahí Ahí lo tenéis, chavales Está guapo Está pepino ¿Qué, me la pruebo? Pruébatela así Pero encima de la suda Sí, porque encima Esos tonos Igual hasta queda guay A ver si te la puedes poner Con suadera Yo creo que sí A ver, yo sí Mira, mira, mira Tiene aquí el logo Tiene aquí el logo Tiene en la parte de adelante También el señalo El loguito de Burberry Tenemos aquí el loguito bordado De Burberry en rosita Tiene mucho detalle ¿Cuánto costaba? Mira, 300 y algo 300 En los botones Aquí podéis ver Ponen los botones Supreme y Burberry Que eso también está guapo Y es un detallito Muy chulo Y vamos a ver Está muy guapa Date la vuelta Que vean por la espalda Ahí tenéis la espaldita Llevo una suadera Hay que tener en cuenta Está bien, está bien Las mangas te quedan perfectas Y todo Sí, es una L Y encima No llega a ser muy cropped No es muy larga Saber, Royo Te queda por esta parte de aquí Está preciosa ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado o no, chavales? Chicos, os la vendo A ver, a mí me mola, eh Es que vale 900 euros ya Es que casi 900 Casi 900 Puedo doblarla ¿Qué opináis? A ver, vamos a preguntar Chavales, ¿qué opináis? ¿Se la queda o la revende? ¿Se la queda o la revende? Vamos a asesorar un poco a Vire Yo la vendía del tirón Que se la quede Te doy 3K Bueno, para ti Que se la quede Venderla, venderla No sé, Vire A ver, a mí me gusta Pero aquí la gente está diciendo Véndela, tío Véndela, véndela Véndela Outfit, fotito y véndela Es lo que le dije yo Que no quite las etiquetas Haz una fotito Y la vende, ¿sabes? Mira, un segundo Vamos a ver en StockX A cuánto está Vamos a ver en StockX A cuánto está Vamos a ver Supreme Burberry Y a ver cuál es la puja más alta Ah, a ver qué talla No, no, no Que ya te digo que a veces Es la euforia del momento 766 Y la que pilló Charlie No, no, no Mira la puja más alta Han cambiado esta mierda Dale ahí Ah, no, no La puja más alta es eso 667 Si la quieres vender ahora Sí, mira, sí 667 Eso para venderla Al instante Pero si metes tú Una lowest De 700 y pico Seguro que la vendo Creo que me la voy a quedar Y si en algún día Me rayo La vendo Y hasta la vendo Usa y la vendo Con menos ¿Sabes? Con menos Si veo que la uso mucho Yo haría foto con las hiquetas Y la tiraba para esto Ahora que es el momento Que se están vendiendo como churros En un tiempo Siempre baja un poco la cosa Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción